¡Eh! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa Jordan hermano? ¿Todo bien? ¿Qué tal hermanito? Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Jordan Bioko Tenemos a Cesarín, tenemos a Sodian, tenemos a Dani, ¿vale? Los tres grandes del freestyle de este parque, ¿ok? Y bueno, hemos venido aquí porque se nos ha ocurrido una ideilla Vamos a hacer una pequeña batalla entre ellos tres Para ver quién se corona como el king de la chopera en freestyle, you know Aquí estamos en un nuevo vídeo Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo te llamas? Me llamo Cesar ¿Cuántos años tienes? 14, 14 años 14 añitos ¿Cuánto tiempo llevas haciendo street workout? Un año y medio ¿Y qué es lo que más te gusta de street workout? Pues el freestyle El freestyler, ¿no? Dale el puño Cuéntame un poquito, ¿cómo te llamas? Sufjan ¿Cuántos años tienes? Trece ¿Trece añitos? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo street workout? Un año ya ¿Y qué es lo que más te gusta de las barras de street workout? Está frío Freestyler a muerte también, ¿no? Vale El último de los participantes, ¿cómo te llamas? Me llamo Dani ¿Cuántos años tienes Dani? Tengo 11 11 años, mi madre ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo street workout? Siete meses ¿Siete meses sencillos? ¿Y qué es lo que más te mola de street workout? Freestyle Freestyle también, ¿no? Bienvenido ¡Gracias! 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 Don't care what they all say That's right I'mma do this thing my way Let's go They're grinding hard on it all day We work hard, then we all play Yeah I'm addicted to the grind, man That's right So I refuse to waste time, man Yeah One day it all will be fine, man Let's go Gotta commit to the grind, man You know we're back with the Guinness Setting records every minute Every track an addiction To the fact that we're winning ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!